Los refuerzos que está buscando Paris Saint Germain para 2024. Está muy cerca de abrirse el mercado invernal, menos de un mes, incluso un par de semanas y las cosas van a cambiar para el equipo parisino. Se sabe que invierten bastante dinero y es un equipo que no le duele la cartera, por lo que de esta manera van a ir por nuevos refuerzos, también renovaciones muy importantes. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que le va a pasar al equipo de París, por lo menos lo que suena hasta este momento. Ya será otra historia si ganan la Champions, si no la ganan, pero bueno amigos no olviden apoyar este contenido dejando su manita arriba, compartiéndolo y muy importante siguiendo la página o el canal y amigos comencemos. Una de las tareas que quiere concretar el equipo es traer una joven joya y en este caso estaríamos hablando sobre Gabriel Moscardo, un futbolista que solo tiene 16 años, una evaluación de 1.5 millones de euros, pero en Brasil está sobresaliendo bastante. Por lo que se sabe este tipo de joyas brasileñas, muchos grandes europeos los buscan, París es uno de ellos. Siguiente que tenemos en la lista, ahora estaríamos hablando sobre el futbolista Johan Bacayoko, el cual tiene solo 20 años, una evaluación de 25 millones de euros. Futbolista que se encuentra en PSV e Eindhoven y también grandes equipos van tras este crack, de lo más destacado que actualmente tiene el equipo que está en la primera posición de la Liga de Holanda. Siguiente de la lista, una pieza que se encuentra ni más ni menos que en el equipo de Wolverhampton, estaremos hablando sobre Rijn Adnoudi, el futbolista de actualmente 22 años que vale 25 millones de euros. También es una posibilidad muy interesante y es que el equipo de Paris Saint-Germain puede tener salidas precisamente en su posición, por lo que de esta manera lo traerían. Además, el equipo hace muy poco concretó ya al 100% la compra definitiva de Gonzalo Ramos, el futbolista que se encontraba cedido por Benfica con una opción de compra de 80 millones de euros a final de la temporada. Los parisinos adelantaron el pago antes de este mercado invernal para que ya de manera 100% oficial se quede con el equipo parisino. Tal vez una estrategia financiera, pero lo concretaron. Siguiente que tenemos y muy importante, esto sería un gran logro para el equipo parisino. Sin duda la renovación de Mbappé es lo más esperado, no importa que otro futbolista llegue, siempre y cuando Mbappé se mantenga en el equipo. A partir de enero puede negociar con cualquier club ya que va a terminar su contrato a final de la temporada. Los parisinos le van a hacer distintas ofertas en invierno para que renueve. Siguiente que tenemos en la lista, ahora estaríamos hablando sobre un futbolista que ha destacado bastante en los últimos días ya que ha sido bautizado como mesiño, es Estebao William. El futbolista que solo tiene 16 años se encuentra en el equipo de Palmeiras. Bueno, muchos equipos ya van tras él. Paris Saint-Germain también es uno de ellos, un futbolista que tendría bastante futuro. Siguiente que tenemos, un refuerzo para la defensa central que ya sonó en el mercado pasado y en este también es una posibilidad. Hablaríamos sobre Gencler Todivo, el futbolista que solo tiene actualmente 23 años, vale 30 millones de euros. Niza se encuentra en la segunda posición de Francia y este futbolista ha tenido actuaciones bastante destacadas. Además de recordar, es un ex Barcelona. Siguiente de la lista, ahora hablaríamos sobre Ibrahima Konaté, el central del Liverpool que no está teniendo sus mejores momentos. Actualmente tiene 24 años, los parisinos están en la búsqueda de reforzar su central y la verdad es que es una opción interesante ya con experiencia, un futbolista que por qué no podría embonar bastante bien en el once definitivo de París. Otra pieza interesante que está destacando bastante en Francia es que Fren Thuram, el futbolista francés de 22 años, con Niza lo está haciendo muy bien. Es de los mejores en su posición actualmente como centrocampista y es un futbolista que tarde o temprano va a dar el salto a un gigante europeo, ya que muchos lo quieren. Paris Saint-Germain también va tras él, vale 40 millones. Ahora hablaríamos sobre una opción en caso de salir Mbappé que podría llegar. Suena Víctor Osimén, el futbolista nigeriano de 24 años que cuesta 120 millones de euros, una cifra estratosférica. Pero la verdad es que es un futbolista de los mejores en su posición, podría suplir bastante bien la salida de Mbappé, aunque bueno con algunas dudas. Otra de las incorporaciones que podría llegar al equipo es el lateral por izquierda, Theo Hernández, ya sonó en el mercado pasado, no pudieron concretarlo y lo quieren juntar con su hermano Lucas Hernández. Veremos qué pasa, actualmente tiene 26 años y una evaluación de 80 millones de euros, de los mejores en su posición, de los más destacados y París lo quiere en sus filas. La última opción que tenemos y tomando en cuenta la salida de Mbappé, el equipo parisino se vería forzado a traer otra grande estrella y esto sería a final de la temporada, Erling Haaland podría ser una opción. El delantero noruego de 23 años es el único que vale lo mismo o más que Mbappé y mediáticamente podría ser una opción muy interesante también para su ataque. Veremos qué pasa, amigos no olviden apoyar el contenido, nos vemos en un próximo vídeo. Cuídense mucho, adiós.